Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy día les traigo un video de los que tanto me gustan, que es sobre tips de belleza, sobre cuidado de la piel. Y lo que vamos a hacer es una mascarilla que, uff, es una de mis favoritas, porque es muy económica, es fácil de hacer, y te deja la piel, uff, encantadísima, te la deja con potito de bebé, con culito de bebé, como se dice, ¿no? Bueno, vamos a preparar una mascarilla de aguacate o palta, pero primero tenemos que aprender a preparar nuestra piel para recibir las mascarillas. No es suficiente aplicárnosla directamente y ya, no, 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 no. Tenemos que preparar la piel porque si no los ingredientes de esta mascarilla no van a entrar en la piel. Entonces no me enrollo más, es hora de comenzar, yo ya quiero empezar a ponerme esa paltita en mi rostro. Comenzamos con el video. Chicos, lo primero que vamos a hacer es realizar un sauna casero. Vamos a vaporizar nuestro rostro para que se abran los poros. Para eso yo estoy usando este aparatito. Me lo compré en una tienda de electrodomésticos. Le echas un chorrito de agua aquí, se calienta y enseguida el vapor comienza a salir por acá. Y te tapas así con una toalla. Esperas 10 minutos y verás como todos los poros inmediatamente, cuando empiezas a sudar, se comienzan a abrir. Si tú no tienes este aparatito, puedes usar un bol con agua hirviendo y hace exactamente el mismo trabajo que esto, así que no hay problema. Pones el bol aquí, con cuidado de no quemarte y te tapas con la toalla. Así, igual, por unos 10 o 15 minutos. Y con esto vamos a conseguir que nuestra piel quede preparada para recibir esta maravillosa mascarilla de aguacate. Bueno, ahora voy a abrirme los poros yo y enseguida comenzamos con la mascarilla. ¡Nos vemos! Chicos, miren, ya ha respirado mi piel. Ha caído todas esas impurezas. Tengo los poros bien abiertos en este momento. Con la toalla me lo estoy secando. Y me voy a meter ahora a la ducha porque me toca bañarme y lavarme el pelo. Y así ya tengo la cara despejada para nuestra mascarilla. Pero de verdad, ya solamente haber hecho la vaporización, ya tu piel, o sea, de verdad, es como que te despeja, te despierta. Sientes la cara como aliviada, de verdad, como si te hubieras quitado un peso de encima ya. Y también en los labios, si los tienes resecos, te los humedece, te quita esos pellejitos, esas pielcitas muertas. Y queda muy bien también para los labios resecos. Así que ya saben, acostúmbrase a hacerse al menos una vez al mes vaporizaciones con agua simple o también puedes agregarle, no sé, menta o eucalipto y respiras eso. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, chicas, me voy a meter a bañar y luego continuamos con la mascarilla. Y aquí ya tengo los tres únicos ingredientes que vamos a necesitar para nuestra mascarilla rejuvenecedora e hidratante de aguacate. Miren, lo primero es media palta o medio aguacate maduro. Tiene que estar bien madurito para que podamos aplastarlo, machacarlo sin problemas y que quede una pasta más bonita, ¿no? Este ya estaba madurito, así que me sirve muy bien. El segundo ingrediente es yogur natural sin azúcares. Este no tiene lactosa porque lo he cogido de la nevera desde los que yo desayuno. Pero si tiene lactosa no importa, no te lo vas a comer en esta ocasión, entonces vale perfecto. Vamos a usar menos de la mitad de un vasito. Y por último le vamos a poner unas gotas de miel de abejas para darle más consistencia a nuestra mascarilla y no quede tan aguadita y no se chorree por nuestra cara. Entonces con esto ya tendríamos los tres ingredientes que necesitamos. Ya ven que es muy económica. Si no tienen yogur natural y quieren usar uno de fresa, de plátano, pues ok, adelante. Pero yo les recomiendo que sea este el natural, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es poner este aguacate en este platito y lo vamos a aplastar con un tenedor. Así que comenzamos. Ya tenemos bien aplastado aquí nuestro medio aguacate o palta. Entonces ahora le vamos a poner más o menos dos cucharadas de yogur natural. Eso es lo que vendría a ser un poco menos de la mitad del vasito. Y vamos a mezclarlo todo también. Ahora le agregamos la miel de abeja, ya saben, más o menos una cucharadita. Y seguimos moviendo. Me he venido aquí al baño para poder aplicarme la mascarilla con más comodidad. Aquí la tengo. Chicos, asegúrense de que la palta o el aguacate esté bien maduro porque me ha costado aplastar un poquito este. Yo la he tocado y he sentido que estaba madura, pero creo que en la tienda me hicieron trampa. A veces las aplastan para que parezcan que están maduras cuando en realidad todavía les falta madurar. Tiene que estar la cascarita bien oscura y sentir el tacto un poquito blando. Es así como se notan que está madura. Me voy a aplicar esto y para esto me he puesto una camiseta que estoy a punto de meter a la lavadora por si la embarramos. Y yo para esto uso las manos, los dedos. Mis dos deditos son mis mejores pinceles y así me aseguro de que llegue a todas partes de mi rostro. Háganse esta mascarilla cada 15 días o una vez por semana según sus necesidades, según como tengan la piel de maltratada. Debería ponérmela hasta el cuello, pero para efectos de esta grabación solo me la voy a aplicar por aquí. Porque si no, vamos a hacer aquí un desastre y no podré ni apagar la cámara. Y a continuación, una vez que ya te has puesto todo el aguacate en el rostro, vas a dejarlo descansar por media hora si te da la gana. Porque como esto es totalmente natural, no hay problema en que te quedes relajada un rato más en la cama. O sea, o en el sofá o viendo la película que quieras o leyendo. No hay ningún problema. Si esta mascarilla llevara limón, entonces sí que hay que quitársela pronto. Pero esta no tiene ninguna contraindicación. Los productos que hemos usado son totalmente inofensivos. Entonces te lo puedes quedar más tiempo en el rostro. Se siente esta mascarilla súper fresca. Se agradece que al inicio haya abierto los poros para recibir todas las propiedades del aguacate, de la miel y del yogur. El yogur es un antiséptico genial. Mata todas esas bacterias que podamos tener en el rostro. La miel igual. Es perfecta para evitar que nos salgan más arrugas. Y además hidrata mucho la piel, le devuelve losanía, la deja mucho mucho más suave. Yo te recomiendo que si te haces esta mascarilla, ese día no te maquilles. Deja que tu piel respire, que se renueve y que absorba todas las propiedades de lo que le acabamos de poner. Me acabo de retirar la mascarilla y debo decir que estoy sumamente contenta por haberme la hecho. Me ha dejado la piel suavecita, de terciopelo, de verdad. Y está fresca, muy friecita. Es perfecto, perfecto para esas pieles delicadas o pieles resecas. Hazte esta mascarilla, de verdad. De verdad, es que no tienes idea de lo ligera que siento mi piel. Después de haber abierto los poros con la vaporización que hicimos al inicio, mucho mejor ha recibido todas las propiedades de la palta, bueno, del aguacate, del yogur y de la miel. Súper recomendable no solamente para las chicas, sino también para los caballeros y también para los niños. ¿Por qué no? No tienen contraindicaciones. Así que te lo puedes hacer. Las niñas también pueden empezar a cuidar su piel. ¿Por qué no? Así que ya sabes, si te ha gustado este video, déjame dos, tres manitas arriba. Suscríbete para saber que quieres seguir viendo videos como este. Te mando un beso desde aquí, desde España. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Un besazo. Bye, bye. Bye, bye. Bye.